¿Qué pasó? ¿Me están llamando alguien? Y hay un culo todo guapo en mi habitación Pues esto es así, varios de ustedes me estuvieron preguntando que cómo le pueden hacer para poder entrar a edificios a tomar fotografías Entonces hoy les voy a mostrar cómo es que yo lo hago y les voy a dar unos tips Entonces, aquí vamos Yo ya había visto un lugar que aquí más o menos me gustó para subirme El primer paso que yo les recomendaría es que busquen un lugar alto De preferencia si tiene interfón Es ahí donde tienen que meter el flow para poder hacerlo Vamos a ver Ok, es aquí donde nos vamos a meter Yo ya le había echado el ojo a ese lugar porque hasta arriba tienen como terrazas Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es mentir Todos los lugares por lo regular tienen un portero o el interfón Lo que podemos utilizar siempre es el interfón Tocar cualquier número y decir que eres cualquier persona Vamos a ver las siguientes cosas Hola Ya ya estaba aquí Gracias Ya ya estaba aquí Gracias A partir de este momento tenemos alrededor de 15 a 20 segundos para que se den cuenta de que no pertenezca a este lugar El primer paso es buscar las escaleras Subirlas todas y ser muy sigilosos No actuar Este, no actuar raramente Ay, Dios mío, cuántas escaleras son Otro tip que les puedo dar es que tengan todo su equipo preparado Ya solo para que lleguen un montón Y Ay, Dios mío Son muchas escaleras Algunos centímetros más tarde Ok Hay que ponernos Wow Bien, listo Ok Ok, tenemos unos segundos para poder tomar la foto Bien, listo Bien, listo ¿Qué pasó? ¿Quién está? ¿Me están llamando a alguien? ¡Voy, voy, voy! ¿Qué onda? ¿Qué es ahí? Este, nada, estaba checando aquí mi tanque, es que tuve unos problemas ¿Es de aquí? Este, sí, soy del 102, ¿a poco no me reconoces, güey? ¿Qué te ves? Este, ya va a acabar ahorita Este, sí, sí, sí Nada más ando checando aquí este, mi... Ando checando mi tanque, ahorita ya me bajo 346 minutos más tarde Ok, tengo un pequeño inconveniente Este ¿Sabes que escapó rápido de aquí? ¿Sabes que escapó rápido de aquí? ¿Sabes que escapó? Una deuda con la sociedad más tarde Ok, pues puedo salir bien, ya estoy aquí donde estacioné mi moto Pues al parecer salió bien La verdad yo esperaba un poquito más de esta vista Pero, pues... Fue un poquito ilustrativo de cómo es que lo hago Pero bueno Estoy en un lado un poquito más tranquilo Al parecer hay... No, no lo noté Pero había cámaras en las escaleras y en todas las partes Me vieron por ahí y fueron a preguntarme que qué anda conmigo Que porque recién había subido y como que no me reconocieron Y cuando les dije que estaba yo Dizque arreglando ahí algo de mi... Que yo era del 102 Este, pues como que no me creyeron mucho Entonces este, me dijeron que me bajara Y que quién sabe qué Por desgracia se acabó la memoria de mi celular Y ya no pude grabar muy bien todo lo que pasó ahí con el señor Pero pues pude salir bien Y pues al parecer salió bien Ya no me creerás